de la Universidad Latina. Parece que están en descenso. Bienvenido, Daniel. Gracias por compartir con nosotros y por estar acá una vez más. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Y sí, es cierto, la inflación, que es un indicador que todo el mundo va viendo, en Costa Rica va retrocediendo. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo es ese retroceso de la inflación en Costa Rica y también con respecto a otros países del área? ¿Cómo está también la inflación en Centroamérica? Bueno, la inflación en Centroamérica ha estado muy controlada. Gracias a Dios no hemos visto picos graves, digámoslo así. Pero el tema de Costa Rica llama la atención porque Costa Rica tiene tres meses que va frenando el indicador de inflación. Y según el plan macroeconómico de Costa Rica, esa inflación debería estar en un rango de 3% con un más menos 1. Y estamos dando cuenta que con la última lectura del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica, prácticamente se está pegando a la parte de abajo. ¿Y qué está frenando la inflación en Costa Rica? Bueno, la inflación lo que mide es el precio de la canasta básica, de un momento dado con respecto a su mismo momento a un año atrás. En este caso estamos viendo que el 2,04%, que es el acumulado anual o el interanual entre mayo de 2018 y mayo de 2017, presenta una baja. Eso es importante decir de que la canasta básica tiene una gran cantidad de artículos donde el 42% tuvieron un descenso y otra tajada tuvo 13%, no pasó nada, y el resto sí tuvieron un incremento. Solo que ese incremento no se sopesa con la baja de bienes y servicios que fueron los que en estos momentos están determinando esa inflación a la baja. Como le explicamos a un ciudadano común, que su bolsillo no se va a ver tan afectado como en años pasados. Bueno, en esto hay que tener mucha claridad, porque la inflación mide la canasta básica. Los precios. Los precios de la canasta básica. Posiblemente un televidente diga, es que yo no siento que está bajando, al contrario, siento que se me está subiendo. Bueno, es precisamente porque los productos de la canasta básica que el televidente pudiera obtener, no los obtiene, sino que obtiene productos más premium. Entonces ya ahí no entra en el cálculo de la inflación. Hay sectores que están presentando un retroceso y tiene que ver siempre con el dinamismo de la economía que está pasando en Costa Rica. Sí, Costa Rica hoy en día está la expresión de que el dinero no fluye. Y obviamente la gente que está en el área comercial empieza a hacer ofertas, baja los precios y ahí es donde el limitador. Es que se dice siempre y lo que se maneja es que es muy caro todos los productos de Costa Rica, los productos, los bienes, los servicios. Claro, una cosa es que sea caro y otra cosa es que ese precio baje un poquitito. Entonces, aquí lo que está midiendo es una baja de 2,04. O sea, el aumento es de 2,04. No es que la inflación esté bajando. O sea, el indicador está diciendo que no está creciendo mucho el precio de la canasta. Lo que ha costado hoy 100, digamos, hace un año costaba 100, hoy cuesta 102. Entonces, no hay un impacto tan importante como lo hemos visto en otras latitudes donde hay inflaciones de dos dígitos, inclusive otras de tres dígitos. Y esto es bueno para el país, para la economía del país, para sus transacciones a nivel internacional. Cuando uno tiene una inflación controlada, manda un mensaje de tranquilidad hacia los presupuestos y hacia los cálculos de los meses venideros. Cuando uno tiene una inflación controlada, uno sabe cuánto van a ser los ajustes de salario, cuánto van a ser los ajustes en gastos. Uno ya tiene bien calculado ese mundo. El problema es cuando se sale de los rangos. Porque si se sale del rango de abajo o de arriba, distorsiona los cálculos. Para ejemplo, un botón. Costa Rica ha tenido dos años donde la inflación ha estado por debajo del rango meta. Entonces, los ajustes salariales han sido prácticamente paupérrimos y el sentimiento social de cada uno de estos empleados no crece, no se siente cómodo con ese aumento. Y al final han sido aumentos muy, muy míseros que van relacionados con esa inflación que también tiene que ver con el dinamismo de la economía. Las proyecciones también para Centroamérica en cuanto a estas cifras de inflación, ¿cómo se ve? Quitando un tema de Nicaragua, que en estos momentos sí está en el tapete de todos, de que hay una incertidumbre política que va a impactar ya después de tantos días en la parte económica, digamos que lo que es El Salvador, Honduras, Guatemala, incluso Panamá, para meterlo también en el cálculo, se presentan inflaciones muy controladas, entre 2% y 4%. Lo que sí podemos estar esperando es que se dispare el indicador de Nicaragua, obviamente por una inestabilidad que estamos viviendo hoy en estos momentos donde la economía se ha estado viendo forzada a digerir estos malos resultados, no ha habido producción o al no haber producción va a haber una escasez y en esa escasez va a haber un aumento o una gran demanda de productos. Eso va a hacer que definitivamente el indicador que todavía no ha salido de mayo, inclusive junio, hasta que no tengamos una respuesta completa de lo que está pasando en Nicaragua, yo lo estaría viendo hacia la alza. O sea, no estaría esperando cosas menores que eso. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sobre todo porque uno a veces no sabe cómo manejar ese tema de la inflación. Lo que sí está claro es que Costa Rica lo tiene todavía en el rango. Cuando se salga del rango, ahí sí vamos a tener que ver el problema. Daniel Sucher, especialista en finanzas internacionales, compartiendo con nosotros hoy información en nuestra sección de Economía. Amigos, vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más de C24 Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!